Buen día a todos los oyentes de Bollitolina, buen día para ustedes chicos, excelente fin para todos. Acá Alessandra con los Bromato Tips de los sábados. Hoy, ya que el tema del día son las frutas, les quiero contar sobre el fenómeno de oxidación que sufren las manzanas y las bananas. Cuando cortamos la manzana o la banana, comenzamos a ver que al cabo de unos pocos minutos cambia su color a un color marrón, tornándose cada vez más oscuro. Esto ocurre cuando ponemos en contacto la superficie de las frutas desnudas con el oxígeno y la temperatura presentes en el ambiente. Este contacto desencadena reacciones químicas llevadas a cabo por enzimas naturales presentes en estas frutas, conocida como el pardeamiento enzimático. Esta reacción se acelera si interviene un objeto metálico como un cuchillo, la temperatura y cuanto más superficie expuesta al aire haya, más rápido va a ocurrir. No asustarse porque es un proceso normal de protección que adoptan las frutas contra las bacterias y los hongos. Podemos consumir tranquilamente las frutas con esta capa oscura que no nos va a perjudicar. Para esto se recomienda no pelar la fruta ni cortarla hasta el momento en que se va a consumir. Si está fría, mejor ya que se va a retrasar el proceso. Evitar cortarla o pelarla con objetos metálicos. Si te queda la mitad de la fruta podés conservarla agregándole jugo de limón o naranja o de cítricos, ya que éstos generan un medio ácido donde la enzima no puede actuar o también, si no, protegerla con un film para evitar que tenga contacto directo con el aire. Espero que les sirva esta info y recuerden cuando hagan la ensalada de fruta que la manzana y la banana son las últimas en agregar. Pueden dejarme sus comentarios, sus pareceres en mi Instagram que es Amazon y con doble z punto consultora alimentos. Chau chau.